This is José Blanco, tocando en vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 Llevame el pasado y brindemos con una batida de prensa Bajo una luna llena, sentirme en tu estrellas Tienes la camita, ya dentro de un Alfa Romeo del 1950 Besame hasta que poco a poquito la noche desaparezca Bajo una luna llena, sentirme en tu estrellas Oh, si tú estás ready or not, porque yo, si lo estoy Vámonos a viajar, el mundo baby Yo quiero contigo, tú quieres conmigo Vámonos a algún lugar escondido La noche siempre está en la luna que te dio Tu sol indica que yo te sigo Voy a devorarte a ver, se alicente y te pide a caber Una calle escurita, ya dentro de un lugar Voy a devorarte a ver, se alicente y te pide a caber Una calle escurita, ya dentro de un lugar Una calle escurita, ya dentro de un lugar Una noche siempre está Para que nunca me lleve al año 270 Llevame el pasado y brindemos con una batida de prensa Bajo una luna llena, sentirme en tu estrellas Oh 1970 ¿Cancifada,ourís are you know? No, no metric and from it Yo no te daré todas �o a jugar Trabajo Ya para mi Aprende tú ¡Gracias! 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 me empezó a picar, pasaron las horas y estaba lejos de toda vía terminal, pa' mi que eso fue una señal, que el ruego me iba a tocar, no me importa que como yo lo hacía, hace 15 años atrás, pero se tapa con DC, te cabe el kilo hasta que nos quedaba más, luego las cosas cambiaron, y nos pusimos a cantar, el mundo a viajar, la funda a llegar, yo no a viajar, la funda, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La baila sexy con la mano en la tabla y en la azul Cuerpo bruciado y sus amigas buscaban acción La acción Encautiquía y sus cuerpos buscaban acción This is José Blanco, tocando en vivo Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Berramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Con la nota rápido nos dieron la tres Berramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate Ando rezándola yo pa'完全ero Y si, posee blanco, tocando en vivo Y si, posee blanco, tocando en vivo Me tienes trepando paredes Tú quieres cuando no se puede Y así hallan otras mujeres No hay razón pa' que me celes Si eres fría como la nieve Pa' que me tira si me duele No esperes que solo me quede Ahora por mí solo tú bebes Por mí solo tú bebes Y solo me ves por la tele Como lo canté yo a ti era leal Como seres que estaban real Tengo acto y todo hablando A los santos están rezando Que no me siga funcionando Te quise tanto, te quise tanto que Se me olvida el tiempo que te regalé Tantas gatas y yo pichando Pudiendo estar nadando En dinero y atochichándome Me tienes trepando paredes Tú quieres cuando no se puede Y así hallan otras mujeres No hay razón pa' que me celes Si eres fría como la nieve ¡Suscríbete al canal! 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 Y si, José Blanco, tocando el pib. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!